Mi presencia es solidarizándome con el diario La Estrella y el siglo. Solarizándome en el hecho de que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la Estrella y el siglo han sido unilaterales. Y como lo he reiterado en varias ocasiones, atentan contra el debido proceso, que es la piedra angular del sistema de administración de justicia de los Estados Unidos. Y además atentan contra la libertad de expresión y de información. Entonces vengo a solidarizarme no solamente con los accionistas, sino con los que trabajan aquí. La gran cantidad de familias que están agonizando, pasando momentos difíciles. Exhorto al gobierno que haga mucho más, no solamente del tema de licencias, sino ver cómo se excluye de esa lista a ambos medios de comunicación. La estrella referente a la historia de Panamá. O sea, marca toda la historia desde 1849 a la fecha. Hoy los empresarios expresaban un temor de que la situación que estaba viviendo el Grupo GESE se replicara en otras empresas nacionales. ¿Qué opinión tiene usted? El temor es justo y es un temor que estoy seguro que a muchos les preocupa. Porque cuando no se sigue en tema de justicia el procedimiento y se toman decisiones unilaterales, pone en riesgo y preocupa a muchos empresarios panameños. Porque hoy puede ser la estrella del siglo, mañana puede ser cualquier otra empresa. ¿Qué opinión tiene usted? 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 Gracias por ver el video.